Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Diego Lainez. Estoy muy contento de formar parte del Betis. Yo creo que es una oportunidad muy bonita para todos y pues bueno, me han comentado mucho de la afición y estoy muy contento, acepto el reto. Me encanta que toda la pasión que hay en el Betis y estoy muy contento de formar parte de ello con este nuevo proyecto lleno de una calidad de jugadores y cuerpo técnico impresionante. Un futbolista con muchísimo futuro, con muchísima proyección que seguramente vendrá a demostrar su calidad y bueno, simplemente lo que podría decir es que hay que tener paciencia con él. Este obviamente fue un fichaje muy sonado por la cantidad o por la apuesta tan atrevida del Betis pero es un chaval de 18 años y hay que tener paciencia con él porque seguramente nos va a dar muchas alegrías en un futuro. Me parece que va a tener una proyección importante pero además él sabe aprovechar este tipo de empujes y oportunidades y así como le fue en el América, esperemos que ahora le vaya haciendo el Betis, que tenga esa disponibilidad. Además creo que hay más apoyo por parte de los compañeros y del cuerpo técnico del club Betis para impulsar su carrera y darle paciencia al que se desarrolla en el fútbol europeo. Me parece que va en camino a ser el nuevo ídolo de México y de incluso la selección mexicana para el siguiente mundial. Gracias. Gracias. Gracias.